...de padres de familia del 7026. ¿Cómo entendemos el motivo de esta marcha? Pues bien, el motivo es de que ha habido muchas situaciones que ya no se soportan con respecto de asalto a los jóvenes, pues heridos, tratar de violar a las jóvenes en los carros urbanos, y toda esa situación la verdad ya derramó el vaso de agua a la estagota, y yo creo que hay que manifestarnos ante las autoridades correspondientes porque nos han hecho caso omiso. Independientemente de que se ha tocado puertas, el presidente municipal nunca está. Es más, ni lo conocemos al señor, quien es, porque no, nunca nos abre las puertas del Palacio Municipal para solicitar este tipo de situaciones. Y llegamos a la conclusión de que tenemos que hacer una marcha pacífica para exigirle al señor sus obligaciones, porque en la tarde esta parte escolar que está aquí, está la Escuela de Medicina, Cebetis 26, el Creno, la Secundaria Federal Número 1, y bueno, está en tinieblas esta escuela, está totalmente a oscuras. La vialidad en esta avenida es de 140, 120 kilómetros por hora, porque no hay ni topes, al final estamos abandonados en aspectos de seguridad y alumbrado. El año pasado ya había habido un compromiso por parte de los elementos de la policía municipal para hacer rondines y estuvieron presentes. ¿Qué tiempo duró? Pues dura dos días, mucho una semana. Incluso sorprendentemente el día de ayer ya supo el presidente que íbamos a hacer este tipo de marchas, mandó a una patrulla desde las 7 de la mañana y hasta las 7 de la noche se robó una motocicleta. Curiosamente, curiosamente cuando el señor sabe que se va a manifestar ya empiezan a hacer este tipo de situaciones, pero la verdad vamos a tener que hacerlo para que la sociedad se dé cuenta en el mundo que estamos viviendo en Oaxaca. ¿Qué es lo que están solicitando? ¿Solamente presencia de la policía? Una presencia de la policía permanente, el alumbrado público y los topes al frente de la escuela. ¿Los topes no generarían mayor congestionamiento y contaminación? Pues no, yo creo que lo que va a generar es que ya no pasen tan acelerados los autos y los urbanos, que los urbanos nos están provocando una serie de problemas. Los urbanos vienen tres personas, no viene solamente el operador, vienen tres personas, de tal manera que a la jovencita que quisieron asaltar ahorita anda con su collarín y con la zozobra de qué va a pasar si vuelve a tomar un urbano. Y vamos, esto no nada más es problema de robo y violaciones o asaltos, sino la psicosis que a los jóvenes le queda. ¿Cuántos casos han tenido de asaltos? Bueno, los que nosotros nos referimos ahorita que ya nos alcanzamos son cuatro casos. Cuatro casos que realmente han pasado en el CBT26. Y ahí pues han robado, le han robado a los jóvenes en otras áreas, pero sí les han robado, nada más que son cuestiones de que ya son fuera del área de la escuela. Pero aún así, aún así nos preocupa. Y a mí como padre de familia me preocupa y me ocupa mucho en este sentido de que ya basta, ya basta de que esto termine. Porque si nos damos cuenta en Oaxaca hay muchas personas de Centroamérica, hay muchos individuos que vienen de otros países y yo creo que también ellos nos están invadiendo en este sentido. ¿Qué están solicitando ustedes? Una guardia permanente a las escuelas, porque esa es una zona escolar totalmente, una guardia permanente, el alumbrado público, porque ahí no hay alumbrado, estamos a oscuras, anoche estamos a oscuras y además o una vigilancia vial o topes al frente de las zonas escolares. Ese día los alumnos dejaron las aulas para marchar. Sí, sí, porque también ya están cansados, están con la zozobra del diario de que nos vayan a asaltar o asesinar. Si les llegara a suceder algo en el transcurso, ¿quién será responsable? No, nosotros somos responsables, ya hablamos con los jóvenes, los jóvenes ya tienen una edad muy adecuada y ya saben que vamos a ir de una forma muy disciplinada, usándonos a los carriles, para no afectar incluso a los compañeros en la forma vial. ¿Cuál será la ruta? De todo Porfirio Díaz, cruzando Avenida Juárez y venía a Morelos hasta llegar al Palacio Municipal. Ante la desatención de las autoridades, ustedes como Asociación de Padres de Familia y la institución, ¿cuáles son las medidas de seguridad que han tomado al interior del estudio? Bueno, nosotros hacemos lo posible e imposible. Déjeme decirte que los padres de familia, pues toda la gran mayoría de los padres de familia trabajan. Y pues en ocasiones los padres de familia tendrán que venir con sus hijos. Quienes tienen la oportunidad de tener un carro, los pueden transportar. Yo decía hace rato en la radio que desafortunadamente nosotros que estamos en una escuela pública, tenemos la necesidad de caminar o tomar un urbano. Los políticos no, los políticos mandan a sus hijos a escuelas particulares, tienen choferes particulares y carros blindados. A ellos no les sucede nada, por eso no les importa nada de esto. Muchas gracias, me regalas el nombre. Lorenzo Reyes Martínez, presidente de la Asociación Civil de Padres de Familia, CBT26. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes.